Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Abraham El Choco Rodríguez. Estamos en el peso paja. A mi rival le dicen el flechita. Yo creo que va a ser una pelea muy buena para todo el público aquí de La Paz, Paja California. Sí, claro, la verdad que aquí hay mucha afición, la gente se prende y eso me gusta un montón, estar aquí y demostrar mi talento, las ganas de sobresalir en este deporte. Ya hace unos años atrás estoy yendo a los mochis a hacer preparación y eso y entonces flechita fue uno de los que me ayudó. Y siento que va a ser una pelea pues cerrada pero con mi victoria, ¿no? Creo que vamos a ganar, estamos bien preparados y vamos a echarle muchas ganas. Espero que sea por knockout, la verdad pues ya quiero ir con mi familia, quiero estar a gusto y vamos a echarle todas las ganas para que eso suceda. Le dedico a esta pelea a todo el público de Tijuana, son un gran apoyo para mí, una inspiración, ¿no? Estar en este medio y estar aquí en La Paz, demostrar lo que estamos hechos.